Cuando dices que te olvidé, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesó un beso, como desacó un abrazo Como borró una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amanecer, te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Como se desvesó un beso, quien se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas, de mi amor ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mis besos vivirá siempre a tu lado Y el fantasma de mis besos vivirá siempre a tu lado Volverás a amanecer, te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Volverás a amanecer, te enlazarán otros brazos Vivirás amanecer, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás a amanecer, te enlazarán otros brazos Arrumbarás mis recuerdos, como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados ¡Gracias!